¡Eso! ¡Con ganas mía, con ganas mía! 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 Como siempre, Odillos, destacando por su alegría, su talento y muchas energías para bailar y disfrutar la música, alumno de primer grado de primaria, bailando en la cúpula de la música. Hoy recalcándonos por su 25 aniversario. Y cuando le tanta soledad es que estoy yo contento porque con su movimiento inspiración de ella me da. Tiene sabor de canela, lo mismo sabor a pimienta. Y como esta de contenta llegará con su bollera y colorá. Con su bollera y colorá. Como se menea, como se mueve soledad. Con su bollera y colorá. Vaya el pata, vine gozando soledad. Con su bollera y colorá. Como se menea, como se mueve soledad. Con su bollera y colorá. Con su bollera y colorá. ¿Por qué? Con su bollera y colorá. Con su bollera y colorá. Con su bollera y colorá. Y seguimos, seguimos, seguimos Moviendo las cinturas, las niñas, los hombres moviendo los ojulitos Salos compañeros Y al sonar los tambores, esa nena se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la nena soledad, la que goza mi cuña Esa nena se amaña, oye caramba, con su pollera colorada Por eso le digo, me termine a ocupar ya Con su pollera colorada, vamos a no creer Como se mueve soledad, con su pollera colorada Valle de pata